de transporte público, que en cada una de ellas, sobre todo evitar que los estudiantes vayan colgando de parrillas o de las puertas de estos vehículos del transporte público, sobre todo siendo conscientes del riesgo que se genera. Vamos a ir con nuestra compañera en estos momentos, Maybol Saucedo, para más información. Buenos días nuevamente. Adelante. Gracias compañeros y televidentes, es que efectivamente la temporada escolar comenzó. Sin embargo, se prevé que el día lunes ya inician los centros educativos privados, que aún están pendientes y con ello, pues también ya en carreteras se están realizando operativos por parte de Provial y la DGT, con relación a este sector precisamente. Y para ello, Pérsimo Goyón, director de Provial, nos explicará estas medidas que están pendientes. Muchas gracias, Maybol. Ya se tienen operativos en distintas carreteras, estos son puramente preventivos, por lo cual queremos recordarle a toda la ciudadanía que el ciclo escolar ya ha dado inicio. Especialmente queremos recomendar a los empresarios, a los pilotos de transporte escolar, que deben de revisar los vehículos, ya que pues ahí van nuestros niños de Guatemala, deben de ver que su estado de frenos esté en óptimas condiciones, así como las llantas. Y algo muy importante, la señalización que deben de llevar, recuerden que es en color amarillo, esta para poder ser visibilizada por otros vehículos, así como también deben de llevar algunas franjas rojas y blancas. A través del 1520 de Provial, nosotros les podemos brindar ya la información que no tiene ningún costo para que puedan estas unidades estar en óptimo estado, no sobrecargar los vehículos. Recordemos que muchos estudiantes se trasladan de un municipio o departamento a otro, procuren que se vayan en sus asientos respectivos, que no vayan en escaleras, que no vayan en parrillas, y por favor a los señores pilotos no exceder los límites de velocidad y cerrar las puertas de los buses cuando se estén trasladando en carretera. Recordemos que DGT también va a dar una información en que muchos de los autobuses que se utilizan para transporte escolar salen de sus jurisdicciones después de haber dejado a los alumnos en algún establecimiento y esto puede también convertirse en transporte ilegal de pasajeros. Muchas gracias, director, por esta información. Y es que precisamente también nos encontramos con el portavoz de la Dirección General de Transportes y nos va a explicar en estos momentos cuáles son las sanciones en las cuales tendrían los pilotos que incurran en este tipo de fallos. Gracias, es correcto. La Dirección General de Transportes concretamente con Puebla estará realizando operativos en las diferentes carreteras. Principalmente estaremos verificando que por años anteriores hemos visto que muchas veces los estudiantes básicos o universificados pues se suben en las escaleras o en la parrilla para llegar a sus destinos y los pilotos han permitido esto. Queremos decir que las sanciones por esto va a ser de 3 mil quetzales y una multa o suspensión al piloto que permita esta sobrecarga o que ponga en peligro la vida de los estudiantes. Además, esto también se estará citando al porteador para imponer algún tipo de sanción porque ellos no pueden permitir que los estudiantes viajen de esta manera. De igual manera, al momento de abordar las unidades que los traten con la cordialidad y principalmente se hace el llamado para que al momento de que ellos suban y bajen de las unidades pues también se guarde el respeto hacia los estudiantes que esperen a que ellos bajen para evitar algún tipo de accidente o tipo de caída y como te comento pues también ponemos a disposición de todos los usuarios el teléfono 1520 para que al momento que vean cualquier anomalía ellos mismos nos lo puedan denunciar. Nos ha funcionado muy bien en el año 2019 y 2018 y vamos a continuar con este teléfono para que nos puedan enviar cualquier denuncia y adicionar a esto en nuestras redes sociales. Entonces, los operativos estarán siendo conjuntamente con Provial para tener mayor presencia en las carreteras y también verificar de que los buses extraurbanos sean utilizados para este propósito y los buses escolares como bien nos decía Provial sean utilizados para ese propósito. Si un bus escolar es utilizado como transporte público ¿este también tiene sanción? ¿Y de ser así cuáles? Sí, podría estar incurriendo en transporte ilegal recordemos que esto ya está tipificado como delito en el artículo 158 bis del código penal entonces podría ser una sanción de hasta 25 mil quetzales y la consignación del bus. Entonces, es preferible que los buses escolares sean utilizados únicamente para este fin y con esto evitar algún tipo de sanción. Muchas gracias a ambos de instituciones tanto de Provial como de la Dirección General de Transportes por esta información y amigo Teleirem también usted tómalo en cuenta sobre todo con sus hijos que también se movilizan en el transporte público hacia sus centros escolares. Así que con esta información en Cámara Vilar Martínez retornamos al set principal. Muchas gracias por los detalles es de vital importancia tomar en cuenta esto sobre todo a usted que hace uso de estas unidades del transporte público. Las autoridades pueden hacer los operativos que sean necesarios pero si usted no hace caso dígame cómo podemos luchar en contra de eso. Usted tiene que poner primero su vida tiene que valorar su vida no poner en riesgo la misma. Si ve que el bus que usted está esperando va demasiado cargado y solo hay espacio para ir colgando prácticamente de la parrilla mejor espere un momento más que más vale llegar tarde un minuto que perder la vida en un minuto. Imagínese usted cómo la muerte puede llegar a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Hemos sido testigos cómo algunas personas han fallecido porque caen de estas unidades del transporte público porque van a excesiva velocidad sin importarles que van sobrecargados que van personas colgando de la puerta o de la parrilla incluso algunos sentados arriba de la parrilla de estos buses así que por favor más cuidado. ¡Gracias!